Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores de Smartphones Ball, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a una nueva review. La review que os traigo hoy, sé que me vais a decir, Cedric vienes con mucho lag, llegas con mucho retraso y vais a tener razón, porque este teléfono se presentó en el Mobile World Congress, salió a la venta poco después y sacar la review ahora en noviembre es un poco como a toro pasado, pero sin embargo os diré que me hacía mucha ilusión probar este teléfono, en realidad hace ya varios meses que lo tengo, lo que para que lo he querido probar a Tutiplen, o sea exhaustivamente, y se trata del LG G5, ¿veis? Esto es la caja del G5, que de hecho si recordáis en el Mobile World Congress se presentó como móvil modular por el hecho de que todo el cuerpo del teléfono estaba hecho en metal y la parte de abajo se podía desacoplar para sacar la batería, esa era una de las principales bazas del teléfono en su presentación, que era móvil de metal con batería extraíble, como podéis ver ya la caja nos va adelantando un poco lo que nos vamos a encontrar. Bien, el teléfono lo tengo aquí, efectivamente es todo de metal, como podéis ver este está acabado con este color así rollo champán o como lo quieran llamar, y por delante pues tiene la pantalla, además con un detalle así bastante curioso, perdonad, por las huellas, no sé si lo podréis apreciar vosotros, la parte superior de la pantalla tiene una ligera curvatura por aquí, no sé si se ve bien, a ver, ahí lo podréis ver, tiene una leve curvatura, lo cual pues le da un toquecillo así distintivo, no es la curva que tienen los Samsung y compañía, pero esto está, no sé, estéticamente queda bastante bonito, además que da la impresión de que la pantalla ocupa mucho más de lo que realmente ocupa. Volviendo al tema de la batería extraíble, aquí abajo, ahí veis un botoncito, perdonad por los toques que tiene el teléfono, me llegó así el móvil, os diré que me llegó así con algún toquecillo que otro, son lo que tienen las unidades de pruebas, que algunas te vienen un poco desgastadas, como os decía, con el botoncito este, al apretarlo, lo que haremos será desenganchar un pequeño seguro que hay ahí, para poder sacar la parte de abajo y tener la batería, de hecho os diré que del todo el teléfono esta es la única pieza, este embellecero de aquí, bueno, donde está el conector, es la única pieza que está hecha en plástico, el resto es todo aluminio, toda la parte trasera es de aluminio, como podéis ver, se queda hueco, y esto nos da la posibilidad de acoplar otros módulos, entre comillas, que tiene LG, que es por ejemplo el módulo de audio de Bangaloo Sen, también está la empuñadura de cámara, es como una especie de grip de cámara reflex con botones y tal, y la verdad es que bueno, esto es un detalle, el poder tener un móvil metálico con batería extraíble, de hecho en el V20, que es el modelo nuevo del LG, han hecho algo similar, sin embargo, que es la tapa trasera la que se saca, aún no lo he probado, no sé ni cómo está acoplado ni nada, pero bueno, el tema es que este teléfono, el día que lo sacaron a mí me pareció un poco feucho, porque si lo comparamos al G4, por ejemplo, no sé, el G4 encontraba que tiene un diseño un poco más correcto, más elegante, aquí tenemos puesto la doble cámara, esta con este pedazo de joroba, que como podéis ver ahí, a juzgar por las sombras es bastante importante, aparte de eso también han eliminado los botones traseros, ahora los botones de volumen vuelven al lateral, como podéis ver aquí, lo cual pues no sé, no entiendo por qué han hecho eso, porque la botonera trasera se había convertido un poco en un sello distintivo del LG, desde que lanzaron el G2, siguió en el G3, en el G4, en el V10, y la verdad es que eso, al pegar este cambio supongo que será por el hecho de haber metido aquí las dos cámaras, pues no tendrían sitio para la botonera trasera, bueno, en fin, el tema es que como os decía, son dos cámaras, como podéis ver aquí, esto es una cosa que el LG, con lo que el LG lleva ya un tiempo jugando, porque en el G4 había cámara delantera y trasera y ya está, pero luego con sacarlo en el V10 hubo algo que llamó mucho la atención, que tenía una cámara trasera pero tenía dos delanteras, una normal y otra con gran angular, en este caso han cogido esa doble cámara y la han pasado a la parte trasera, dejándonos con un sensor de 16 megapíxeles y apertura de 1.8 y al lado nos han dejado uno de 8 megapíxeles con algo menos de apertura pero con una lente que tiene 135 grados de ángulo de visión, es decir, un gran angular bastante importante. Luego os pondré algunas fotos o en la publicación del blog veréis que hay fotos que están hechas exactamente a la misma distancia y cambia una auténtica barbaridad. Luego, a nivel de hardware, el teléfono monta un procesador Qualcomm Snapdragon 820 perdón, de 64 bits con 4 núcleos, 4 gigas de RAM LPDDR4, 32 gigas de memoria interna ampliable con micro SDs, que de hecho las micro SDs van aquí, en esta bandejita que hay aquí, veis que está el agujerito para sacarlo. Ahí va la micro SD con la micro SIM, la nano SIM, perdón. Tenemos una pantalla de 5,3 pulgadas, como podéis ver, a ver, esta es la pantalla de 5,3 pulgadas, es un panel IPS con resolución QHD y 554 puntos por pulgada de densidad, que es una auténtica barbaridad. Como podéis ver, la pantalla se ve muy nítido todo, se ve muy bien definido todo. ¿Qué más os puedo contar? Batería de 2.800 mAh, que a priori puede parecer poco, puede parecer poco, pero aguanta bastante bien. Os diré que aguanta bastante bien. Yo tengo el teléfono, mirad, fijaos, son las... es la 1-10 y lo tengo al 72%, lo tengo desconectado desde las 9 de la mañana y os diré que no son pocos los servicios que tengo sincronizados con el teléfono, porque de hecho en el administrador de páginas de Facebook son 4 páginas las que llevo. En Instagram tengo ya 5 o 6 cuentas también de diferentes empresas y de perfiles de grupos y tal. En Twitter también tengo varias cuentas. En el correo tengo ahora mismo, a ver si las sé contar bien, 1, 2, 3, 4, 5 cuentas de correo propias más 3 de Gmail. O sea, que no es moco de pavo, lo que tengo aquí sincronizado. Y además de eso, bueno, la mensajería, pues eso, WhatsApp, Telegram, el Facebook Messenger, también tengo el Google Duo este también, que lo utilizo bastante. O sea que el teléfono, por eso os digo, lo tengo sincronizado continuamente, no tengo ningún servicio desactivado, tengo la localización por Wi-Fi y redes móviles, el NFC está conectado, el Bluetooth me lo conecto cuando subo en el coche, para el tema del reloj y todo eso, que es donde más lo utilizo. Y la verdad es que la batería me aguanta bastante bien, aguanta el día bastante bien, sin necesidad de andar cargándolo cada 2x3. Esa es otra, también tiene carga rápida, la carga rápida de Qualcomm, la Quick Charge 3.0, que te carga la batería en un santiamen prácticamente, con un conector USB tipo C, esto ya empieza a estar ya estandarizado en casi todos los teléfonos. De hecho, tengo por ahí un par de cables de USB tipo C, bueno, los llevo a otros lados, y cuando me viene alguien y me dice, oye, Cedric, tiene una batería para cargar, sí, sí, toma. Y digo, mierda, digo, no, que tengo tipo C ahora. Entonces, claro, todos los que tengan teléfonos anteriores a este año, pues ya lo van a tener un pelín más complicado con eso. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, ya os he dicho que tiene eso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, compatible con redes LTE, lo de la cámara, bueno, sí, en la cámara os había dicho ya el sensor y todo eso que llevaba, pero si os fijáis bien, veis que tenemos aquí un flash de doble tono, más el pequeño emisor láser para hacer las mediciones del autoenfoque, y el único botón que se ha quedado detrás es el de encendido y apagado, o para desbloquear la pantalla que lo tenéis aquí, que además nos hará de lector de huellas, un lector de huellas bastante rápido, muy efectivo, y la más de práctico. ¿Qué más os puedo contar? Sí, software, a nivel de software, el teléfono, la verdad es que no tiene grandes novedades con respecto al G4, sí, tiene una versión nueva de Android, en este caso creo que es la 6.0, la Marshmallow famosa, pero tengo entendido que dentro de muy poquito van a empezar a lanzar la actualización a Android 7.0, con algún detalle nuevo de interfaz, eso sí, la interfaz de usuario, la famosa Optimus UI o UX, o como la llame LG, ha recibido un pequeño lavado de cara, pero no veo ninguna aplicación especialmente novedosa con respecto a lo que tenía el G4 o el V10, y en términos generales el rendimiento del teléfono es una auténtica barbaridad, o sea, rinde de maravilla, el tema de cerrar aplicaciones recientes o en segundo plano y tal, o sea, lo de gestionar la RAM, desde que lo estoy utilizando me he tenido que olvidar por completo, no le he tocado para nada, simplemente lo dejo ahí, que vaya cargando, que vaya haciendo sus cosas, pongo un juego, otro juego, de hecho muchas veces abro un juego, lo dejo en segundo plano y abro otro juego, sin problemas, no da ningún problema de ningún tipo. En cuanto a las cámaras, bueno, en el G4 ya vimos que la cámara era una delicia, en este la cámara sigue siendo una auténtica maravilla, es una auténtica pasada, sobre todo el sensor de 16 megapíxeles con la apertura que tiene, con el disparo en modo manual podemos hacer auténticas maravillas, no es el nivel que nos sacará una Canon o una Nikon Reflex, pero sí que podemos hacer algunas filigranas curiosas, además ahora que, por ejemplo, la aplicación de Adobe Photoshop Lightroom ya nos permite editar archivos RAW dentro del teléfono, es decir, los archivos en bruto que nos saca el modo manual, pues ya podemos jugar un poco con eso y dejar resultados un poco más afinados. Luego, con respecto al estabilizador de imagen de la cámara, del sensor de 16 megapíxeles, nuevamente el LG ha hecho un trabajo fantástico, creo que es prácticamente el mismo estabilizador que tenía ya el G4 y el V10 y es muy resultón, funciona muy bien y nos saca de muchos apuros por tembleques y por tener el pulso flojo o por ir corriendo o en un coche no muy bien estabilizado. La cámara del gran angular a mí me parece una maravilla, a mí es que me gustan mucho los efectos que hacen un poco el gran angular, sobre todo en ciertos tipos de fotos, como por ejemplo de coches, de motos y cosas así, o de arquitectura, pues queda bastante resultón. Y la cámara frontal, si mal no recuerdo, es un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0, que también es bastante bueno para una cámara frontal, lo cual hará pues que podamos hacernos fotos con los colegas y todo eso, y selfies de estos de marras, en condiciones de poca luz, entre comillas, con resultados bastante decentes. De hecho, también tiene un campo de visión bastante amplio, con lo cual será difícil que alguien se nos quede fuera del cuadro. En resumen, el teléfono es una auténtica maravilla, como rinde y todo eso, y al final el diseño pasa un poco a segundo plano, pues dices, bueno, es que es muy bonito, tal, pero bueno, cuando vamos haciendo uso de él, como os decía, el diseño pasa a segundo plano y nos quedamos un poco, yo me quedo un poco maravillado por el rendimiento, porque es que sí que es verdad que vale auténtica maravilla. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que, por ejemplo, el G4, cuando se le pedía rendimiento, se calentaba como un demonio, eso era horroroso, lo que se calentaba el teléfono, de hecho, con los juegos y tal, se calentaba un montón. En este, en el caso de este, no, este no se calienta tanto, aparte también, al tener toda la estructura entera de aluminio, sí que es verdad que disipa el calor más rápidamente, pero aún así, este procesador emite menos calor, también chupa menos batería a la hora de, a la hora de exigirle rendimiento al teléfono, es decir, que han, yo encuentro que el eje ha corregido algunos fallos bastante gordos que tenía el G4 y han mejorado muchas cosas, bueno, y en contrapartida nos encontramos, pues que han tenido que sacrificar diseño a cambio de funcionalidad y de rendimiento, pero, lo que os decía, un teléfono, la verdad es que es una auténtica maravilla, ahora, si queréis, le vamos a dar la vuelta a la cámara y le echamos un vistazo un poco rápidamente a la interfaz, a la cámara y a algunos juevescitos y tal. Bueno, aquí tenemos el G5 ya listo para verlo de cerca, más cerca, un poco más, aquí ya, a ver, pues sí, sí que seguimos enfocando, bueno, esto es un detalle que no os había comentado antes, pero el LG G5 dispone de esta función que ahora se ha puesto de moda, que es el AOD, el Always On Display, que tenemos eso en la pantalla de, en la pantalla hasta cuando está apagada, pues nos muestra el reloj y las notificaciones que nos vayan llegando. Esto que veis aquí es el sensor de luz ambiental que está ahí parpadeando. Bien, pues nada, como os decía, simplemente, pues al desbloquear la pantalla vemos que algunos detalles de la interfaz han cambiado, como por ejemplo el widget nativo del tiempo, al superponerlo a nuestro fondo de pantalla vemos que nos desenfoca lo que hay debajo, igual que pasa con este de aquí de los pasos y tal. Bien, con respecto a temas de interfaz, veamos, aquí ya vemos que en el G4, si mal no recuerdo, y igual que en el V10, todo esto de aquí era de tema oscuro, aquí lo han pasado ya a tema claro, el eje sigue dividiendo el menú de ajustes por pestañas, como podéis ver arriba, que tenemos lo de pantalla, notificaciones, general, redes y tal. Bien, a ver, que le estoy liando. Ah, mirad, ahora que me ha llegado una notificación de Gmail, es un buen momento para que veáis que ahí abajo me sale el iconito de Gmail con el sobrecito y tal. Vale, pues dicho esto, vemos la notificación sale completa ahí, y nada, el menú de ajustes, como os decía, sigue dividido por pestañas, con tema claro. En cuanto a temas del software del teléfono, a ver, vemos que la versión que opera aquí es la 601, como os decía antes, lo van a actualizar dentro de poco a Android 7.0, que no, la cosa no creo que llegue ni siquiera a finales de año, y también está ya preparado para todo el tema de los pagos estos por NFC y tal, rollo pues eso, como Samsung Pay, la aplicación Android Pay también y tal. Bueno, en cuanto a más detalles, en cuanto a aplicaciones nativas, la verdad es que el teléfono no aporta nada especialmente nuevo con respecto a otros. Sí que vemos que, por ejemplo, tiene el LG Friends Manager, que esto servirá pues para gestionar un poco estos accesorios que sacaron compatibles con el G5, como por ejemplo el robotito ese pequeño que vimos en la presentación, y demás accesorios, como por ejemplo esperados, a ver, porque no me acuerdo muy bien de cómo se llamaban algunos, así la cámara 360 que sacaron, y el robot y las gafas VR estas que tenían. Bien, sigamos con más cositas, vamos a ver, con respecto al resto si vamos, LG sigue manteniendo, como podéis ver aquí en la parte superior, el puntito este negro de aquí, este puntito es un emisor de infrarrojos, lo cual nos servirá con esta aplicación, con, perdonad, con Quick Remote, que la veis aquí. Al abrirla podemos convertir nuestro LG en un mando universal para televisores o cualquier otro cacharro que se nos ocurra, como por ejemplo, pues esto, un equipo de audio recondicionado, un proyector, que si nos vamos, elegimos uno, y luego tenemos marcas aquí a tropel, que dices, bueno, marcas que ni sabíamos ni que existían, y con esto, pues simplemente podemos ir controlando, pues esos diferentes dispositivos que se manejen por infrarrojos, como eso, equipos de sonido y tal. De hecho, aquí tenemos una opción que nos lo convierte en un panel táctil, luego tenemos más cositas aquí, por ejemplo, de los mandos a distancia típicas. ¿Qué más cosas puedo enseñar aquí? Bueno, radio FM, esto es curiosamente una cosa que se ha ido, bueno, si faltan los auriculares, que bueno, lo conecto ahora y ya está. Radio FM es una cosa que curiosamente se está perdiendo en muchos móviles de gama alta y sobre todo de grandes marcas se está perdiendo, que al parecer el módulo de radio FM, al parecer es obligatorio que venga montado en los teléfonos por algún tipo de regulación o ley europea o internacional, pero lo inhabilitan por medio del software. En el G5 vemos que la aplicación de radio sigue estando ahí, lo cual es un detalle para la gente que lo utiliza. Y luego tenemos el LG SmartWall, que es, vale, yo hacía tiempo que no lo abría, que simplemente nos da acceso a una especie de tienda de aplicaciones propias y de temas y cosas así que podemos aplicar en la interfaz de usuario del teléfono. Bueno, con respecto al resto, no hay mucho más que destacar, es, pues eso, más de lo mismo del LG, como podéis ver. Aquí tenemos pues para meter los widgets, accesos directos a aplicaciones, veis aquí hay un montón de widgets, historias, para elegir fondos de pantalla. Y aquí ahora os voy a enseñar el tema de la cámara. Veis, ahora, esto de aquí es la cámara normal, la estándar. Es la de que tiene el sensor de 16 megapíxeles con un 1.8 de apertura. Pero si os fijáis bien, en la parte superior vemos que tenemos este iconito así con tres arbolitos, que esta es la que nos va a dar el gran angular. Ahora, si os fijáis bien, esto es lo que veo, que es la mitad de esta impresora 3D que tengo aquí delante y un trozo de la caja del G5 que la tenéis aquí. Y ahora le pulso aquí y... la tecnología. Vemos la impresora por completo y la caja del teléfono también, y de hecho parte del monitor de mi ordenador. Lo cual, pues además, si os fijáis bien, fijaos un poco, hace el famoso efecto este, pues eso, como el efecto del ojo de pez y tal. Veis que se ve todo así como muy abuevado y tal, con mucha curvatura. Igual la caja también. La verdad es que esto, la verdad, está bastante chulo. A mí me gusta mucho lo que decía antes, me gusta mucho el efecto que da. Y luego, si queréis ver más cosillas, nos ponemos en el modo manual. Aquí, bueno, el parpadeo este es por la velocidad de obturación que tengo configurada, pero si lo vamos aquí, podemos cambiarlo. Veis que nos va dando una previsualización de cómo va a quedar la foto. Aquí lo único que hacemos es aumentar eso, la velocidad del disparo o reducirla. Aquí tenemos también el control del ISO, de la sensibilidad ISO, que va desde 50 hasta 3200. A tener en cuenta que cuanto más ISO le metáis, más grano os va a producir la imagen. Luego aquí tenemos el tema del autofoco, balance de blancos. ¿Veis? Aquí sale para el tema del balance de blancos. Veis que nos va dando diferentes tonalidades, desde más cálidos a más fríos. Yo personalmente prefiero dejarlo en automático o en el estándar que nos da, que es en 4000. A ver, autoenfoque. Y luego, aquí tenemos también un ajuste de exposición. Para aumentar la exposición, aquí vemos que ya queda sobreexpuesto o para reducir la exposición. Esto es muy práctico. Esto es muy práctico si después queremos hacer fotos nocturnas y tal. Ahora os voy a enseñar una foto que hice hace unos días. A ver si la encuentro. Dadme un segundito. Aquí está. Esta foto que veis aquí, se ve por ahí un coche con una palmera y tal, y curiosamente se ve un cielo estrellado. ¿Veis? Ahí están las estrellas. Esto, para que os hagáis una idea, está hecha con el modo manual. A ver, si puedo ver los detalles en algún sitio. Carajo. ¿Por qué no veo los detalles de la foto? A ver. Detalles, aquí está. Y si os fijáis bien, fijaos. Ahí está. Fecha 15 de octubre a las 4 y 17 de la madrugada. Aquí viene resolución de la pantalla, perdón, de la foto. Con qué modelo se ha disparado la foto, sin flash, longitud de enfoque, longitud focal 4,42 milímetros, balance de blancos manual, apertura 1,8, tiempo de exposición 13 segundos y ISO 800. Pues esto es lo que se puede hacer más o menos con el modo manual de un teléfono. Además que si os fijáis bien, vemos que además tiene muy buena resolución. Sí que es verdad que granula bastante por el tema del ISO 800, pero ofrece muy buena resolución. Además de que los colores salen bastante bien. A tener en cuenta que esto es, esta luz que veis aquí, es luz de luna. O sea, que es una auténtica barbaridad la calidad que saca este teléfono con estas condiciones de luz, en modo manual. Así que, bueno, esto es poco más o menos lo que ofrece el software del G5. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poco tema de juegos para que veáis un poco cómo rinde. Esto es un juego nuevo que salió hace poco, el Asphalt Extreme, que está bastante chulo. La voy a poner ahí cualquier porquería de carrera y ya está. A ver si encuentro alguna que esté apañada. Esta mismo. Y así os hacéis un poco una idea de lo que ofrece a nivel de rendimiento y gráfico. Que además os diré que lleva una GPU, la GPU que lleva es la Adreno 530, que hace un muy buen trabajo en el teléfono. Y eso, ahora veréis que da resultados muy buenos. Como podéis ver los gráficos que tiene, aparte que el juego tiene gráficos muy chulos. Pero, joder, ya estamos con las notificaciones. Yo, no, a ver, no soy ingeniero ni nada, pero digo yo que si pego un brinco así con un portfocus tiene que acabar como mínimo partido en tres. Pero bueno, todo sea por pasar un buen rato. Pero, como podéis ver, los gráficos que da el móvil son muy buenos. Va todo muy fluido. Veis que no engancha en ningún momento. No tiene ni la más mínima necesidad de bajar la calidad gráfica para que se vea todo fluido. O sea que, la verdad es que, como os decía, en rendimiento eso, el juego es una auténtica maravilla. El juego, digo, perdón, el móvil. Esta es la maniobra que suelo hacer yo para aparcar todos los días. O sea que no lo perdáis. Bien, pues como os decía, el juego va de maravilla. Digo el juego, el móvil, otra vez, es que estoy súper espeso. El móvil va muy bien. No da ningún problema de latencia prácticamente. Es todo muy correcto dentro del teléfono este. Como podéis ver, la galería abre muy rápido y yo la galería la tengo llena de porquería. Tengo ahí 233 fotos de la cámara más todas las portadas de los discos que tengo guardados en la SD. Porque yo no utilizo el Skype ni el Spotify ni nada de eso. O sea que en otros modelos, incluso de gama alta, también me ha dado algún problemilla que otro. Pues en este ni del peruquín. Pues nada, ya vamos a las conclusiones. Yo ya no os puedo contar mucho más del teléfono. Como os decía, a mí me ha parecido una auténtica pasada. Va muy bien, rinde de maravilla. El tamaño de la pantalla también es bastante adecuado. Como podéis ver, pues a una mano, a mí personalmente, que tengo la mano grande, me cuesta muy poco manejarlo. Y la verdad es que es una opción muy a tener en cuenta si no nos queremos fundir más de 400 pavos en comprarnos un teléfono. Porque ojo, no sé en otros sitios cómo estará, pero en Amazon ahora mismo lo tienen a precio de derribo por 385 euros. Que la verdad es que es un precio escandaloso para un gama alta como este. De hecho, habrá mucha gente que me diga, no, pero es que el OnePlus 3, sí, el OnePlus 3 vale ahora mismo 399 euros. Y en comparación a este, perdemos la posibilidad de ampliar la memoria por microSD. Cosa que este sí que tiene. La cámara de OnePlus 3 al lado de la cámara del LG, del G5, no tiene absolutamente nada que hacer. Lo siento mucho por los de OnePlus, me gusta mucho el OnePlus 3, pero esa cámara no tiene nada que hacer contra esta. Y aparte de eso, es que también dirá, sí, ves que el OnePlus 3 viene con 6 GB de RAM. Sí, viene con 6 GB de RAM y este con 4. Sin embargo, el OnePlus 3 lleva 6 GB de RAM con 4 solamente operativos. Los otros dos están irreservados, no sabemos ni para qué, pero bueno, que los han encapado para ahorrar batería los de OnePlus. Es decir, ¿para qué metes 6 GB de RAM si solo vas a utilizar 4? En fin, el tema es eso, porque por 385 euros en Amazon os podéis hacer con esta piecita, esta maravillosa pieza de LG, que la verdad es que tanto en rendimiento como en cámara, como en interfaz, el móvil se porta de maravilla. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, chicos, suscribiros al canal, lo compartís, le dais like al pulgarcito ese que hay por ahí y cualquier cosa que hagáis, sois bienvenidos, gracias y nuevamente os invito a que cualquier duda o consulta que tengáis la dejéis ahí en los comentarios. Eso sí, no me hagáis consultas sentimentales porque yo a eso no respondo. Gracias.